Elena Duque hizo una investigación sobre las relaciones en las discotecas y ella aborda cuatro modelos de masculinidad que detectó en las discotecas. Uno de ellos sería el buitre, que este lo explico yo a la adolescencia como este es el que va a lo que va sin estrategia, este va a saco. Este causa mucho rechazo, es decir, las chicas dicen este es el pesado, este no lo queremos. Después estaría el mujeriego, que este, en la mayoría de los casos, va a lo mismo que el primero, pero este va con labia y con estrategia. Yo le hago una dinámica que sale muy bien para deconstruir mitos. Entonces, yo la primera hora del taller pongo a todo el alumnado en medio y le voy soltando frases y se tienen que colocar en si están de acuerdo o no están de acuerdo y después deben de debatir entre ella y ellos. Bueno, la primera frase que le he suelto en todos los talleres es la mayoría, no todos, pero la mayoría de los chicos de vuestra edad van a lo que van, ¿sí o no? La mayoría se ponen aquí y qué casualidad que se ponen aquí los cuatro que van a lo que van. Es que se retratan solos, vamos. Total, que digo, bueno. Bueno, cuando ya se han colocado, yo quiero que debatan por qué van a lo que van, cómo van a lo que van. A mí, yo les digo, si un chico o una chica va a lo que va, a mí me parece estupendo. Ahora bien, cuando van a lo que van, ¿van con la verdad por delante o mienten? ¡Oh! Mienten. Mienten como bellacos. Y ahí me interesa ver si las chicas heterosexuales saben detectar cuando los chicos las están engañando. Y entonces, muchas de ellas se van contando. Mira, yo lo calo cuando empiezo a decirte en el Instagram, cuando empiezo a decirte en el direct del Instagram, eres la mejor tía con la que he estado, porque no sé qué dice. Uy, aquí digo, ya este va, o tengo muchas ganas de estar contigo, o vente a mi casa a ver una peli, en fin, todas estas cosas que... Ellas ya empiezan a detectar todo eso. El tercer modelo es el modelo masculino denominado el invisible, el pagafanta, el tímido, el no popular, el que no llama la atención. Y el último sería el alternativo o, en andaluz, el apañado. El apañado. El que dices tú, qué bien, ¿no? Qué chico más apañado. Pues bien, estos cuatro modelos de masculinidad, Ramón Flecha, Lidia Puigver y Oriol Río, los traducen en tres tipos de masculinidades. Las dominantes, que serían la del chulillo, la del mujeriego, las oprimidas, las del invisible y las alternativas, que serían las del apañado, las del igualitario. Y ellas y ellos lo mezclan con el lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo. Y esto es importante porque el lenguaje de la ética sería el lenguaje de los valores, el lenguaje de la igualdad, el lenguaje del respeto. Y el lenguaje del deseo es el lenguaje de la seducción, de la pasión, de la sexualidad, de la erótica. Mirad cómo funcionan los tres. Las dominantes tienen, en general, una alta presencia del lenguaje del deseo, esto como se lo traduzco a la adolescencia. Eso no se le puede traducir así. Yo le digo, estas son las que ponen, las que te ponen, las que dices tú, ¡fuah! Pero después lo conoce y dice, ¡uf! Y dice, lo voy a cambiar. No. Después estarían las oprimidas, que serían las que tienen una alta presencia del lenguaje de la ética, pero una ausencia del lenguaje del deseo. Y después ellas y ellos proponen las alternativas, o las del apañado que digo yo, que tienen a su vez presencia de ética y deseo. Bien, a mí me preocupa mucho, y así lo explico, la segunda, porque lo que yo veo a partir de esta teoría de ellas y ellos es lo siguiente. Si yo tengo criaturas, y esto lo vais a ver en el aula, si yo tengo criaturas que son invisibles, pues el típico chico que es más tímido, que no habla tanto, porque muchas veces no lo dejan hablar, no es porque no tenga discurso, es que los cuatro o las cuatro personas, las cuatro criaturas que hablan, no dejan hablar a una gran masa de invisibles que podemos tener en el aula, ¿no?, de chicas y chicos. Pues bien, si esta criatura invisible tiene una buena autoestima y está reforzada la autoestima desde la escuela, desde la familia, etc., este chico es el típico que pasa la ESO y bachillerato duramente, pero este es un apañado futuro. Este es un apañado con 24 años, con 23, que dice, ya he salido de todo esto. Pero, claro, si yo tengo a criaturas, a chicos invisibles que no tienen una buena autoestima, estos chicos se convierten en la masa que hace que el chulo, que hace que la masculinidad hegemónica esté aquí liderando. Son los que yo voy a un aula y ríen la gracia al líder sin tener gracia, no tienen discurso, miran al líder para ver primero lo que dice él para después opinar ellos, y esto también hay que abordarlo, porque esto se previene desde la infancia, porque esto se ve desde la infancia, en infantil y en primaria, ¿o no lo veis? Gracias.